Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a otro video. Espero que les guste y bueno, el día de hoy voy a realizar una fofucha vampirina. También les voy a estar haciendo en otro video el fofulápiz de vampirina. Bueno, voy a estar utilizando lo que es una bola del número 7, va a ser chica, no va a ser tan grande esta fofucha. Va a ser chica, entonces voy a estar utilizando una bola del número 7, dos bolas del número 3, dos bolas del número dos, una bolita del cero y un huevo para el cuerpo. Este huevo me mide así chicas, así lo voy a medir, fíjense bien, para que luego no haya confusiones. 22 centímetros, así. Realmente yo no sé cómo se miden estos huevos. Y de aquí 18 y medio, así. Y de aquí 22 creo les dije. Vamos a estar utilizando mi morado, mi negro, mi rosa, fuchsia y bueno, pintura. Y bueno, pues ahorita voy a comenzar a hacer, vamos a dejar de a un lado lo que es el cuerpo y todo eso. Voy a comenzar a hacer los zapatos. Para los zapatos voy a utilizar mi bolita del número 2 y las voy a cortar, les voy a cortar un pedacito así. Ahí está. A las 2 les voy a cortar lo mismo. Así que fíjense siempre cuánto le cortan. Lo mismo voy a hacer con las bolitas del número 3. Aquí yo les dejo de la línea de fábrica, les dejo como uno, uno y medio más o menos, casi llegándole al uno y medio. Aquí sí les dejo un poquito menos, uno, dos. Entonces a esto le vamos a volver a cortar. Ahora de un lado, pero ya va a ser menos, va a ser ya muy poquito el corte. Ya no va a ser mucho. Y bueno, pues ya está así. Aquí lo vamos a cortar otro poquito. Aquí a la de número 2. Siempre fíjense que le corten derechito. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí ya me queda el zapatito. Yo a veces me paso, no he calentado mi pistola de silicón, a veces me paso esto, todo esto lo paso y ya. Yo ya nada más presento mi video ya con todo armado, ya termoformado y todo, pero en esta ocasión pues quiero enseñarles porque sé que hay muchas chicas que son nuevas y que andan buscando cómo hacerlo y no saben. Entonces, pues desde un principio, aunque el video se haga largo. Y lo mismo hacemos con el otro. ¿Sale? Cortarle un poquito más a la bolita del número 2 que a la bolita del número 3. A la bolita del número 3 la cortamos muy poquito. No sé, yo le pongo silicón caliente. A mí no se me deshace ni nada por el estilo. Eso es lo que yo le pongo. No le pongo silicón frío. Si a ustedes se les deshace la bolita, pónganle silicón frío o del pegamento de secador rápido para que puedan formar. Ya estas las pueden tirar o las pueden guardar. Yo las voy a tirar. Bueno, ahí están. Estas bolitas las vamos a termoformar en color negro. En color negro. Aquí utilice bolita del número 3, bolita del número 2. ¿Sale? Ahora, para lo que es la cara. Con una bola del número 7, voy a estar utilizando del número 2. Me voy a guiar más o menos por donde está la mitad. la mitad de... Ahí está la mitad de la bolita. Ajá. Entonces aquí, pues vamos a marcarle casi 2 centímetros para que no sea mucho. Yo realmente no la quiero muy profunda la cara. Hay algunas personas que sí les gusta muy profunda la cara. A mí no. Ya es cuestión de gusto. Ahí le marqué 2 centímetros. Le voy a marcar acá también para saber en dónde son los 2 centímetros. Entonces, pues ya más o menos vamos a agarrar y vamos a dibujar la línea. Ahí está. Vamos a cortar este pedazo. Esto es lo que vamos a cortar. ¿Sale? Esto no lo queremos. Bueno, ya que tenemos así lo que es nuestra cara, le vamos a dibujar la cara. empezar a cortar. Deben de tener un cúter con filo. El mío ya no tiene mucho filo, pero... Empezamos a cortar todo esto para ayudarnos. Sobre todo si no tenemos la lija de agua. Si tienen la lija de agua, pues ya se van a ayudar más rápido. Aquí a los lados también le voy a cortar un poco. un poquito, lo mínimo. No va a ser mucho el corte. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí ya voy a empezar a lijar. Que si no se puede lijar con una lima de uñas, sí se puede. Si nosotros realmente queremos, se puede. Si nosotros decimos, oh no, es que yo fuerza, necesito... No, si no tienen dinero para la lija, no van a hacer la manualidad. Entonces, no. Usen... Si no tienen dinero para la lija, si tienen dinero para la lija, cómprenla. Si no tienen dinero, usen la de sus uñas, una grandecita, y le van dando la forma. Le van dando la forma a todo, 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 todo. Y así nos vamos. Y ahorita les voy a enseñar que es claro que con nuestra lija, que con nuestra lima de uñas también se puede que quede bien redondeadito nuestra cabeza. Aquí se puede, chicas. Aquí nada de qué es. Si no hay lija, no. No se puede. Claro que se puede. No. Ok. Para. Que mia. D bri. Db. D 익 % y. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya vieron chicas? Queda bien redondeadito aquí Nada de que no es cierto Ahí está Para mí me quedó muy muy bien Pero ojo Si ustedes tienen la lija de agua Pues la hacen con la lija de agua Ahí está ya Ahora vamos Déjenme limpiar Voy a estar utilizando La bolita El número 0 y la voy a partir A la mitad ¿Esto para qué? Para la nariz Yo aquí le voy a escarbar un poquito con mi lima Aquí le vamos a hacer unos cortes Para que no nos quede tan redondeada la nariz Y la limamos Lo sé Për 1 Pero yo le voy a escarbar un poquito Lo sé Lo est真 Lo sé 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 guardamos nuestro otro pedacito de bolita para cuando y aquí se la vamos a pegar ya vieron y aquí pues te voy a hacer un cortecito y lo mismo le limamos y ahí está ahora sí ya comenzamos a termoformar nuestra fofucha bueno amigas yo aquí sigo trabajando con el con el la fofucha de vampirina y lo que estoy haciendo en el vestido es que le estoy haciendo unas líneas le estoy haciendo unas líneas no soy la más experta pero trato de hacerlas lo más derechito que se pueda entonces pues así sigo trabajando para que ustedes tengan ustedes vean como la estoy haciendo y y y y y ahora me voy a hacer unas líneas aquí y y así continúo hasta que ya pues ya me quede lo del vestidito y así continúo hasta terminar hasta acá arriba bueno amigas yo ya aquí tengo lo que son las los moldes de las piernas y voy a pegarles el palillo espero que este video no se vea oscuro porque ya estoy grabando muy noche vamos a ocupar lo que es lo que son nuestras pinzas para poder cortar el palillo bueno vamos a esperar a que seque y vamos a cortar del otro lado y de una vez le recortamos al palillo al palillo lo que no queremos lo que ya no nos sirve vamos a poner silicón y lo pegamos ahora sí vamos a enrollar y lo mismo vamos a hacer con la otra pierna y listo ya tenemos aquí lo que son nuestras piernas ahora vamos a reservar y vámonos con las manos estas manos me quedaron bien delgaditas porque este foamy en color morado es bien bien delgadito que de hecho me gusta mucho su consistencia porque se termoforma muy bien se trabajamos muy bien con él ya tenemos así las manos y ya saben vamos a cortar en diagonal ambas manos y ya nos van a quedar así ahora reservamos y por acá tengo unos moldes los cuales van a ir pegados en los zapatos así que comenzamos a pegarlos y vamos a tener muchísimo cuidado con el foamy porque como es foamy negro se mancha muy bien muy feo con el silicón y pues ahí si se llegan a ver lo que son las que de hecho debería de haber quedado un poquito más cerrado así así que vamos a ponerle otro poco de silicón acá y otro acá y cerramos otro poco yo voy a esperar a que seque y bueno como yo lo vi un poquito más alto le voy a recortar aquí un poco para que no esté tan alto como podrán ver es muy muy poquitito y ahora me voy a pegar el otro ponemos silicón y cerramos y voy a sostener para que esto seque voy a tener unas tiras voy a cortar una tira delgadita les voy a dar más o menos la medida es un aproximado de 28 centímetros y 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 Ya tengo lo que son los dos zapatitos así como con agujetas, ahora vamos con lo que son las calcetitas y aquí tengo este rectángulo, le voy a poner un poquito de silicón y lo voy a doblar y lo mismo hago con la otra pieza, ya está lo que es la calcetita aquí doblada y ahora se lo vamos a pegar a la piernita. Ahí está, ahora estos zapatitos los voy a poner ya en los zapatos, qué bueno voy a acomodarlo, así voy a poner los dos, ahora ya aquí le acomodamos lo que es el cuerpo, miren así, así ya nos va quedando con el cuerpo ya acomodado y se lo vamos a pegar, recuerden que deben de fijarse que quede el cuerpo bien bien este derechito para que no se vea sueco y que se pare muy bien solito sin detenerlo. Ahora sí le vamos a poner silicón. Y ahí está, así y ahora pues vamos a ponerle el vestidito, se lo vamos a acomodar, le voy a poner un poco de silicón aquí para acomodarlo bien derechito porque no me vaya yo a equivocar, ahí está. Voy a levantar y le voy a poner otro poquito de silicón más abajo para pegarle y vamos jalando hacia atrás, pero le voy a poner silicón hacia atrás, pero le vamos a poner silicón en esta parte para que no se vea levantado, pero primero vamos a ver cómo queda. Primero lo medimos, ya ustedes ven primero que lado pegan. Vamos pegando, es bien importante pegar arriba para que no se vea separado lo que es el fomito. Ya después vamos a pegar esta parte. Me quemé, pero pues aquí vamos a emparejar. Para que no se vea la diferencia y se vea bien parejito y aquí pues obviamente vamos a pegar esta parte acá hacia atrás, así que vamos a poner silicón y lo pegamos. Y este también hacia acá. Espero que no se vea bien. Espero que no se esté escuchando mucho el ventilador, chicas, si es así pues una es culpa. Ya mi hija ya se durmió. Bueno, ya sí nos queda lo que es el cuerpo. Ahora vamos con la cabeza. Bueno, para la cabeza, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cortar una tira pequeña de fomi morado, muy delgada, no tan gruesa. Pero eso sí que esté bien, bien derechita. Y pues que tampoco esté muy muy grande. ¿Qué vamos a hacer con esta tira? Ahora vamos a pegarla en un palito. La pegamos, dejamos un buen de palito y vamos a empezar a enrollar. Poco a poquito, si ustedes quieren le van pegando como en medio para que no se les mueva. Que quede bien derechita. Y ahí está. Y ahora sí, con nuestras pinzitas, cortamos el sobrante del palito. También que quede algo de diferencia. Más o menos este palito mide 8 centímetros, así de largo. Y bueno, pues ya este va a ser lo que es el cuello. Así que voy a tomar un palillo que tengo por aquí. Lo voy a insertar aquí en medio. Voy a procurar que quede bien, bien en medio. Y vamos a introducir lo que es el cuello. Ahí está. Y vamos a checar como queda con la cabeza. Para eso le voy a introducir aquí el palillo con lo que es la punta. Para que después pueda ingresar bien lo que es el otro palito. Y así queda. Ya nos debe de quedar, se ve medio marciano. Pero ahorita van a ver cómo va a cambiar. Y así ya nos queda. Hay que pegarlo, obviamente. Hay que pegarlo el cuello al cuerpo. Y le ponemos muy poco silicón. Solo para que pegue. Y obviamente la cabeza al cuello. Y ahí está. Y nos está quedando. Que esté bien derechita. Y bueno, pues vamos a pegarle a lo que es la cabeza. Este si quieren lo pueden termoformar. Para que se haga bien, se termoforme bien. Este. Y lo vamos a pegar a lo que es la cabeza. Que quede bien en medio, bien centrado. Se queda así bien centrado. Y vamos a ocupar otro pedacito de foamy morado. Que yo tenía uno aquí pero ya se me cayeron. Va a hacer muy, muy poquito. Como una tirita chiquita. Y solamente es para ponérselo aquí. En esta parte. Ya vieron. Aquí así. Y así se lo voy a poner. Bueno, le voy a pegar lo que es la... El cabello. Ahí está. Y ahora. Vámonos con lo que son. Las manos. Para las manos. Aquí sí me quedaron muy grandes. Más. Y ahora. Tempiñame esa. Ya. Y ahora. Te entiendo. Todo lo que tú puedes. Tempiñame esa. Y ahora. Y ahora. Que te atresa. y aquí la corto para que me quede así y se la vamos a pegar aquí así que vamos a poner silicón y lo pegamos y así de esta manera vamos a pegar la otra aquí en el cuello le vamos a dibujar lo que es la calavera que trae como tipo collarcito y le voy a poner un puntito unos dos puntitos para sus ojos en color blanco ya que tengo aquí el color blanco voy a empezar a pintar lo que son los ojos ahorita que veo lleva morado en los ojos y yo no tengo morado y y y y Gracias por ver el video. Bueno, pues voy a dejar a que se seque y continuamos. Vamos a pegarle las orejas. Aquí le vamos a hacer un doblez a ambas orejas. 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 Y en los ojos, pues le marcamos todo alrededor. En la parte de arriba también le hacemos un poco más grueso. Y bueno, pues los ojos, acuérdense que de vampirina son morados, pero yo no tengo morado, así que como no tengo pintura morada, opté por cortar unos círculos en color morado de foamy. Entonces, pues se los voy a estar pegando estos círculos. Y bueno, pues se los voy a hacer un doblez a ambas orejas. Ustedes no tengan miedo de hacer las cosas. Les salgan como les salgan, ustedes háganlas. Pues realmente, este, a lo mejor y esta vampirina no es la mejor de todas. Y tal vez reciba críticas de que está fea y todo. Pero no me importa, ¿por qué? Porque yo la hice y a mí me gustó y a mí me gustó el resultado. Y, este, y así como me ha pasado en otro video que me critican mucho. Pero como yo les digo, la verdad es que no me interesa. Realmente yo lo hago para la gente que realmente les interesan mis videos. Que realmente les gusta como trabajo. Y bueno, como yo siempre les he dicho, yo nada más les doy la idea, ya ustedes hacen lo demás. Y bueno, aquí con pintura blanca, lo voy a poner aquí, aquí al ladito. Porque lleva como que un, este, lleva ahí, afuerita. Bueno, a este círculo de los ojos, el morado, le puse un puntito en pintura negra. Nada más agarré la parte del palillo de aquí y le hice así, como que le expasé un poquito para que se viera más grande. Ya así nos queda. También la boca, miren, la boca se la pinté, utilicé pinceles delgados como es este, este delgadito. La verdad es que no sé, es del doble cero. Este es del doble cero, así lo pedí. Y este, estuve utilizando ese, estuve utilizando este que es número cuatro, algo así. Miren. Y estos, pues son nuevos, son nuevos estos, este, estos pinceles. Y así hice la boca. Así, miren. Ahí quedó, están sus colmillos, su boca y su lengua. Y con pintura negra lo pinté. Sus orejas también se las puse y le puse una línea en medio negra. Y bueno, pues así ya me quedó Angelina. Este, ahora Angelina, les digo que me confundo. Así me quedó ya Vampirina. Espero les haya gustado. Este, a mí me hizo falta, este, ponerle lo que son los guantes, porque lleva guantes. No crean que no conozco a los personajes. Este, pero como no tengo azul, pues así la quise dejar. Porque los guantes los lleva en color azul. Entonces no tengo, pero así los voy a dejar. Como les digo, no se limiten a hacer sus cosas. Si ustedes no tienen una cosa, no, este, háganla. Por ejemplo, yo no tenía pintura morada y opté por ponerle los ojos con foamy. Y se ve bien, para mí, para mí quedó muy bien. Este es el resultado. Espero les guste, la hagan. Yo sé que a ustedes les va a quedar muchísimo mejor. Y bueno, chicas, pues les voy a decir cuánto mide esta, este, esta focucha. Nada, sin, sin lo que son las, bueno, con las coletas mide 30 centímetros. Y nada más de la cabeza, de lo que es la bola de unicela, los pies, mide 27 centímetros. Entonces, pues más o menos para que ustedes se den una idea de cuánto mide. Y bueno, pues así quedó, para mí quedó bonita. Ustedes déjenme en los comentarios, este, qué les pareció. Y bueno, para mí es muy importante que se suscriban a este canal. Recuerden suscribirse, dejarme sus likes. Y bueno, dejarme sus peticiones, a ver qué es lo que quieren que les realice aparte. Y bueno, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me brindan en este canal. Y en la página de Facebook, por allá las espero también. Y nos vemos a la próxima. Bye.